El cuadro, árabe, llega con el impulso de una goleada en Copa Libertadores. Huachipato enfrenta al colista Cobresal en Talcahuano. Palestino enfrenta este viernes a O'Higgins en el Estadio Municipal de la Cisterna por la séptima fecha del campeonato nacional 2019. El cuadro de Colonia, que logró el martes un 3-0 sobre Alianza Lima en Copa Libertadores. Quiere repetir su éxito ante los rancaguinos para superar la irregularidad en el plano local. Los dirigidos por Ivo Basay se exhibieron implacables al momento de definir ante el club peruano y en esa tarea destacó la ausencia de figuras como Luis Jiménez o Roberto Gutiérrez que sólo tuvo participación en el cierre del partido. En esta ocasión, el mago, se perfila como titular para el choque con los celestes. El cuadro, árabe, marcha séptimo en la tabla y en las últimas cuatro jornadas del torneo sólo ha tenido oportunidad de celebrar una vez, por lo que la atención se concentra en lo que pueda hacer ante O'Higgins quinto en la clasificación y con un empate y una derrota como últimos antecedentes. Este partido, que marcará el inicio de la acción en la fecha 7, está programado para las 5 de la tarde horas, 8 de la tarde GMT. En el segundo turno del día, Guachipato buscará dar un salto en la tabla ante un rival necesitado de victorias. Cobresal visita a Talcahuano en busca de su primera alegría en el torneo, luego de tres derrotas, dos empates y un partido suspendido con Everton en la fecha pasada. La cita entre Choreros y Salvadoreños está pactada a las 8 de la tarde horas, 11 de la noche GMT. Los dos partidos podrás seguirlos en detalle mediante los marcadores virtuales de alairelibre.cl. 12 y 5 de la noche, 12 y 1 de la noche.